... Ahora en general son así, de este tipo. Dos novatas de un colegio mayor deben atracar un banco con un secador de pelo. Lía se esconde bajo un esgafar de sol. Tampoco hay nada obligado, si no quieres no lo haces, así que... Pero bueno, nosotras nos iba el mambo y lo hicimos. Desde hace unos años las novatadas se graban y se cuelgan en internet por los propios novicios. Es la última moda de una costumbre que tiene su historia. Es una cosa medieval, una cosa que es más del buscón... ...y de la etapa de la universidad de Salamanca y de Alcalá de Henares... ...pero de aquellas de la época de Quevedo. Tunas universitarias y colegios mayores han sido los grandes proveedores de burlas estudiantiles. El actor Rafael Álvarez el Brujo residió en uno de ellos durante los años 70... ...cuando algunas novatadas no eran tan inocentes. Solían ser personajes a veces grises y entonces aprovechaban ese momento de la novatada... ...y eran generalmente los más crueles. Juan Carlos también vivió aquella época, luego escribió sobre los colegios mayores. Si a las 3 de la mañana del mes de noviembre obliga a ducharte con agua fría... ...en una ducha o en todas las duchas del colegio, evidentemente eso era un disparate. Época de novatadas crueles y repercusión mediática que obligaron a tomar medidas. Desde hace unos años están prohibidas en universidades y colegios mayores. Hoy en día la relación es más propia casi de un hotel. No hay una integración, no hay una convivencia tan estrecha como teníamos antes. Ya nadie está dispuesto a que les puteen de esa manera. Así que es verdad que a los chicos les siguen puteando. En los foros de estudiantes se sigue hablando de ellas y esta semana inundarán los campus... ...aunque en general provoquen más vergüenza ajena que miedo.